No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No hay vuelta, ¿no? Dos, 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 cuatro de tres, vuelta. ¡Vamos a ver el tiempo! ¡Tres, dos, uno, tiempo! Esperanza que estaba pidiendo agua, un momento. El primero se bebe, el primero se bebe. ¡Tres, dos, uno, dale! Ya estaba rapeando, no hacía falta cortar el compás ni nada pa' soltar el GMA en mis tablas. No me empatan, no me empatan. Y si tengo la botella, estoy abriendo las aguas. Me encanta haciendo esto el rap que tragua. Lo siento, eran dos, coño, las cosas que pasan. Solo sé que las personas son automatas o autos que se desguazan. Autos que se desguazan, eso es lo que pasa. Y así es como pozo. ¿Qué callos ya me cuesta, loco? Me voy para el pozo de mi casa y salgo cuando sea un mocoso. Nada puede pasar ya. Estoy intentando cambiar de mirada, pero a mí me dicen mi jada. Vete pa' acá, pa' mojar en mi spa. Esa fucking mierda, solamente me gusta la luna que es de carglar. La luna que es de carglar. Yo miro al infinito y digo, coño, el infinito. Y más allá, nada me puede parar. ¿Quién coño puede demostrar? Este flow, este rap. ¿Quién coño puede clavar? Esto dentro del buncla. Yo no encuentro mis buclas y retumbla. Dentro de esta cumbia, yo no escapo nunca. No me importa lo que digan, les tengo en la nuca. Con la mira, sin mirilla. En Sevilla no me disputan. Loco, sigo al espacio. Hay nunca jamás como el bunla guía. Mira que estáis más guapa, prima. Se están dos flipando por aquí. Me dicen, hay guía. Les digo, hay guía. ¿Qué pasas? Último. Vamos a hacerla así, en verdad. Tres vueltas y tres vueltas. Tres vueltas y tres vueltas. Tres vueltas y tres vueltas ahora. Jurado. Se puede dar réplica. A mi derecha, Howe. No, a mi izquierda, Howe. La de Iglesia. A mi derecha, Anthony. En tres, dos, uno. Réplica. 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 Rúinos. Ahora un patrón, tres vueltas. Un patrón, tres vueltas. Anthony, un patrón, tres vueltas. Howe, un patrón, tres vueltas. Ha salido réplica por Polinesi. Si no, no. A mi me pasé y termino yo. No habéis podido. No habéis podido. Si es que es un patrón. ¿Verdas? Vamos a ver. Hoy en día ya no sé qué decir. Me voy aquí, por aquí, por el Guadalquí. No puedo decir eso, loco. No soy Kirikú, pero me gustaría ser como su pelo con el Kiki. Haciendo este trap que ya se espace. Yo no me teto por Cates, ni por el Guadalquí, ni por el Eufrates. Me estoy moviendo, coño, y siempre sin debate. Porque si empiezo a rapear es masacrar con la debacle. Loco, voy enmascarado, petado, cual Flanders. Me dicen, carlazo, vamos a matar a los Flanders. Vamos a los Flanders o nos vamos al monte a esquiar por los Andes. Oh, por los Andes. No me importa por dónde anden, ni por dónde corran. Tienen mi porta cual Flanders. Hey, yo, lo siento, el rap se expande. No lejas en la cobra, lejas en la copla, que es aún más grande. Sí, loco. Y me dicen, carlazo, pareces a Aladdin, flying in your carpet. Haciendo lo que ellos me dicen a mí, porque son una mierda. Deja que el puto coche arranque. Última, mi lo arranque, que yo pise este parque. Quieren hacerlo en parques, no le doy ni una parte. Lo siento a esto, es la de diamante. Vengo a carbonizarle, soy mi corazón arte. Y eso es río. Jurado, darme el primer clasificado a cuarto. Ya sabéis quién está mirada, así que 3, 2, 1. ¡Se lo lleva a Anthony Perú Río Paz!